Bueno, lo primero que tengo que decir al señor Errejón es que no es cierto que esté hablando con Ciudadanos. Puede ser que haya hablado con algún miembro de la Comunidad de Madrid, pero que no son los que toman la decisión en Ciudadanos. Por lo tanto, no se tire el pisto de que está hablando con Ciudadanos y probablemente no hablen con él. Usted, don Javier, se está refiriendo al asunto de la Comunidad de Madrid, porque luego también me gustaría que habláramos del resto de España. Sí, bueno, como sabe, de momento las alarmas han disparado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, pero podemos hablar de Castilla y León, podemos hablar de la región de Murcia, podemos hablar de alcaldías en casi todas las comunidades. Claro. O sea, después del resultado del pasado domingo, lo que está claro es que nosotros hemos tenido un resultado, digamos, bastante regular. O sea, no era lo que nos esperábamos. Hemos fracasado. Porque no se ha dado el sorpaso al PP. Bueno, no es que no se ha dado el sorpaso, es que, por ejemplo, el PP ha tenido más de 20.000 concejales y nosotros casi 3.000. O sea, es que si alguien pensaba que íbamos a tener el sorpaso. Ciudadanos, sobre todo, ha tenido un fracaso importante a nivel municipal. Si nos comparamos con la cifra de votos en las generales y sumamos las municipales, pues hemos perdido algo más de 2 millones de votos en un mes. Bien, es cierto que en muchos municipios, en las generales, el partido más votado fue Ciudadanos y en esos municipios ha habido mayoría absoluta o sobradísima del PP. Sí, sí, por eso. Es decir, que la lectura de esto es que nuestro principal fracaso ha sido en los municipios, porque no tenemos implantación municipal. Hace cuatro años.